Pero me da una noticia muy linda y es de otro de los campeones del mundo. Se casó Lautaro Martínez con Agustina Gandolfo. ¡Qué error! ¡Ay, por qué no! ¡Qué error! Mirá, Lautaro Martínez, miráme, miráme. Lautaro, dejáme que yo le voy a dar unos consejos. Lautaro, escuchamos una cosa. Primer plan. Escuchamos una cosa, Lautaro Martínez. Saliste campeón del mundo soltero. Saliste campeón de la Copa Italia soltero. Se retira Natalie Weber. Una semana antes de la final de la Champions League. ¡Ganlo para Lautaro Martínez! ¡Ganlo para Lautaro! ¡Casaste tres días después de la final! ¡Es cabulero, Nati! ¡Lo dejamos ser! ¿Cómo te vas a casar tres días antes? ¡Bueno, bueno! Mirá, te voy a decir... ¡Te voy a decir para... ¿Se casó Julián Álvarez? ¡No, no! ¡Seguramente vas a ir a casar eso! ¡Sí, tampoco! ¡Se casó Messi! Chicos, calmen la gravia. No, en ese momento. A ver, ¿puedo graviar? Listo, te agradezco. Primero, te voy a decir una cosa. ¿Es que canta el mundo o se casa cuando quiere? ¡Cuando quiere! Primero. Que no llega a la final. Según, después de la final hablamos. Después de la final hablamos. Pero bien, me gusta el paisaje, el lugar. Bueno, fue un palacio real en el lago Dicomo. Hubo 120 invitados. Mirá. Ella está embarazada de su segundo hijo. Un varón que se va a llamar Teo. Fue la escaloneta también. ¡Ay, sí! La escaloneta de gala. No fueron todos, el gran ausente fue Messi con Antonella. ¿Por qué no fueron? Porque estaban en la recital de Coldplay. Están en Barcelona. ¿Te das cuenta? Porque estaban concentrados para la final. Por eso la final. La primera vez más. ¿Basta, Lucho? Fueron derrum... Interrumpe y me desinforma. Claro, el que está es Alexis. A ver. Entre los gritos de gravia. Por suena. Por suena. Vamos, Natalie. Vamos, Natalie. A ver. Fui a una semana, la un grano. Hacé tu noticia, Latina. Déjelo casar cuando quieras. Bueno, de las escalonetas fue Enzo Fernández, fue Eligu Martínez vestido de blanco. Me encanta. Sí, se usa. Muy bien. El que es campeón de la noche. Es primavera. Nada superará la foto con... Jerónimo Rulli, Nicolás González, Alexis McAllister. Pero escuchen esto. Con su nueva novia. Presentó nueva novia. Sí, sí. Fue con la amiga de la ex. La presentó públicamente y blanqueó noviazgo en el casamiento de la autora. No, no, no.